RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias Señoras y señores, buen día para todos Esta es RTV Noticias En la mañana de este lunes Hoy es lunes 25 ya del mes de mayo Del año 2015 Hemos tenido un fin de semana con mucha agua En el departamento del Chocó Al punto que el sábado anterior Con el fuerte aguacero que cayó Hubo vendaval en el municipio de Lloró Hay decenas de casas afectadas Muchos damnificados En esta parte del Chocó Ya tendremos información Desde ese lugar para que nos cuenten Cómo pasaron la noche Los afectados en la noche del sábado Y este fin de semana Los afectados por la emergencia Del municipio de Lloró Vamos a contarles igualmente Que en esta capital Ayer la DIAN entregó Implementos deportivos A un buen número de menores de edad Y jóvenes en esta ciudad capital Hay testimonio Del director del INDER Municipal de Quito En torno a los Juegos Nacionales Dice él también Que se está sobre los tiempos Por su parte Hay una denuncia del equipo de rugby De los discapacitados Que dicen que se quedaron por fuera De los Juegos Paranacionales Así es que Sigue apareciendo errores, fallas Y situaciones bastante complicadas En torno a estos Juegos Nacionales Y Paranacionales El gobernador del Chocó Se fue el sábado anterior Para Condotos Se reunió con los damnificados Y la Administración Municipal Y se ha comprometido Con los damnificados A ofrecer el concurso De la gobernación del Chocó Para salir de esta situación Que están viviendo allá en Condotos Centenares de personas Después de lo que pasó El pasado 14 del mes de mayo Hubo emergencia Una avioneta que iba con destino A Capurganá En el departamento del Chocón En el tercero del tren de aterrizaje Debió regresar de emergencia A la ciudad de Medellín Donde afortunadamente Todo pudo solucionarse Sin inconvenientes En materia política Se mueven las campañas Había actividad De la campaña de Isadías Chalá Este fin de semana Con diferentes grupos Que la apoyan A Malarillo y Asplilla Estado por la zona del Urabá Y entendemos también Que la campaña De la coalición cordobista Liberar el partido También ha hecho presencia En la parte del Darien Chocuano Así es que se han encontrado Por esos lados Las campañas Les contamos igualmente Que se habla Del precontrato Ya tendría Jackson Martínez Con el Arsenal De Inglaterra Para ir a jugar La próxima temporada Al país A inglés Así es que Habría novedades En la carrera futbolística De Jackson Martínez Este tema Para confirmar Mi café Córdoba Castillo Un buen día Pero buenos días Para usted A don Rafael Galeano A Pedro Valdés A todos los compañeros Aquí en los estudios De RTVE Televisión Y a quienes nos ven A través de TV San Juan En el resto del departamento También Y a través de internet En el exterior Mire Hoy se está Conmemorando El día Nacional Por la dignidad De las mujeres Víctimas De la violencia Aquí en el país Hoy 25 de mayo 25 de mayo El de la dignidad Los gringos están celebrando Hoy es el día De los héroes De los caídos Los soldados Hoy Hicieron En su vida En defensa De la nación Día festivo En Estados Unidos Hoy Sí señor En medio de esta conmemoración La gente aprovecha Para sacar la platica Y comprar mucho Rafael Buenos días Jairo Buenos días A los televidentes Es un placer saludarlos Hoy El lunes La mañana Aquí ya está haciendo calor Allá afuera está haciendo fresco Pero bueno Ahí está la actividad Comienza la semana Déjeme contarle Mire Aquí en Kiddo Como usted decía Las campañas políticas Ve ya Los puerta a puerta Que están haciendo Los diferentes Grupos políticos De Kiddo Visitando a la gente Para Mostrar su candidato Pero Tadó también está Comenzando con la fiesta Ya el doctor Arizmendi Anda también Metido lleno En la competencia Que le hace a Gloria Asprilla Es la candidata Conservadora Sí Entonces la cosa política Ya empieza A tener Ese sentido Empieza a coger fuerza Y La gente Mucha gente Se pregunta hoy En la cosa política ¿Dónde está la doctora Nigeria? No se escucha mucho De la doctora Nigeria Y la verdad que Que mucha gente Me pregunta eso Si va No va Y Y hay mucha duda Entre la gente Que bueno sería Que los simpatizantes Los amigos De la doctora Nigeria Contaran Si va o no va O si se fue O por lo menos O si se fue Si también eso Trae las cosas O por lo menos A través de un boletín Que digan Si está en campaña Si no está A los políticos Ese tipo de cosas No ¿Por qué habría De sacar un boletín? Ella Ella ha dicho Que es candidata No ha dicho Lo contrario Entonces creamos Que es candidata Si Pero lo digo Ya uno ve La cosa Ahora si ya comenzó La fiesta Porque ahorita A partir del 1 de junio ¿Sabe cuándo Deberían acelerar Los candidatos Para decir Si sí o no A la hora De los avales Es que nadie Tiene aval Hasta el momento Eso es la otra Nadie tiene aval Los partidos No han entregado aval Y preocupación Por el lado De cambio radical Entonces Cuando me entreguen Los avales Preocupación Que me dicen Que no hay tal Preocupación No Dicen que no hay tal Preocupación Que hay un documento Guardado Que ya está listo La paz que no lo van A la luz pública Y que Echaría a tierra Todas las especulaciones Que han habido En torno al tema Pero Vuelvo y le repito Como no sacan Lo que tienen Y los partidos Tampoco van la cara Diciendo ya vale A Julano de tal Sí Entonces el tema Se presta para especulaciones La artillería La artillería Se empezará a conocer A partir de La primera o segunda Semana de junio Sí Ya este mes Miren ustedes Que este mes Ya está de acá Sí Esto ya se acabó Ya está de acá Entramos a junio Y estaríamos Apenas a cuatro meses Prácticamente Cuatro meses Sí Porque comienza A cada elecciones Mire y recuerda Que a partir del 25 o 26 de julio No estoy mal Arranca A partir de ahí Viene la publicidad Política también O sea Estamos ya Muy cerca Ya la policía La que pueden hacer Públicamente Los candidatos O sea Que se va decantando Poco a poco esto Yo creería que A primeros días de junio Tendrán que tener aval Los que van a recibir Aval de los partidos Los que no Fregados Seguramente en junio Jairo La primera o segunda semana Como le digo Porque mire usted Que ya En el orden nacional Ya ha habido inconvenientes Por algunos avales Inclusive el partido Cambio Radical Lo que provocó Pues la renuncia De su director Si señor El señor Galán Se fue bravo No Lógicamente Se tiene que ir bravo Porque uno dice O mando yo O cuantos mandan Porque eso es lo que se dice A nivel Lo que pasa Es que en política Rafa El señor Galán Es un hombre Con un estilo Un estilo Y una postura muy radical Como su movimiento Sí Él es más radical Él es más radical que cambio Él es más radical que cambio Entonces Meten el paseo A una gente Que si usted Soy familiar Usted es familiar Mío Para ponérsela Pues del lado Acá del malo Que soy yo Si yo Usted es familiar Mío Yo la embarré Entonces el señor Sale y se las cobra Usted también Esa es la otra Esa es la otra Entonces ¿Cómo es que es la cosa? ¿El hombre qué es? Es político Es un O es cobrador Juez Es un tisidor ¿O qué? Porque es que Entonces aquí paga El hijo de Luis Jafé Paga por los errores De Luis Jafé Paga la mujer Paga el primo No Lo cierto Lo cierto es que Miren En esas elecciones Regionales Del próximo 25 De octubre Está en juego La presidencial Ahora que los partidos Digan claramente No avalamos A familiares De condenados O inmersos En temas De Dos puntos Eso es otro Y nos digan Claramente Y también la historia De los descendientes De mitad de los políticos Colombianos No se meten en política Claro Y la otra historia Es en cambio radical Para el Chocó Porque los rumores están O se le entrega la bala A Mán A Lirio Asprilla Por cambio radical O se le entrega la bala Que se escucha también Los rumores A la doctora Nigeria Rentería Eso es todo Esos rumores Políticos Que uno no descartaría Uno falta ver Que decisión Toman arriba también Los dueños Del partido Es que esas decisiones De arriba Toda esa decisión De avales arriba Aquí que es lo que hacen Los directorios políticos Aquí recogen las inscripciones Los documentos Los llevan a Bogotá Y seguramente Habrá alguna injerencia De los dirigentes Regionales Pero la decisión final La toman en Bogotá Aquí en Avala Aquí en Avala ¿Usted se imagina Los dirigentes nuestros Entregando a Avala? Bendito sea mi Dios Es una locura Entregando Entregando entre comillas Que este año Para las elecciones Del consejo Cualquier cantidad De personas Están colocando Su nombre Eso está bien Pero eso está bien Y eso es un poco Es parte de la democracia Pero mucha más gente Que en años anteriores Colocando nombre Para consejo Para asamblea Y de pronto No sé si es que Estén cansados De que Los que están No hagan O porque los que están También están colocando Otra vez su nombre Entonces va a ser Una cosa buena La política en el Chocó Mire Rafael y Jairo Cada cuatro años Es mayor el número De candidatos A la asamblea Y al consejo Aquí en el departamento Del Chocó Muy bien señores 7.11 en la mañana Vamos a ir a la primera posa Y cuando vengamos Comenzaremos a desarrollar Toda la información De esta mañana De comienzo de semana Informativa En RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión Ahora el punto de venta Es Alas del Chocó Su nueva agencia De viajes Venta de etiquetes Aéreos Para todas las aerolíneas Y a todos los destinos Venta de paquetes Turísticos Regionales Nacionales E internacionales Venta de cruceros Buenos charters Asesorías Y acompañamiento Para el trámite De su visa A Estados Unidos Y Europa Agencia de viajes Alas del Chocó Cuando piense en viajar Piense en nosotros Visítenos en la carrera tercera Número 2670 Entre calles 26 y 27 O contáctenos En el teléfono fijo 672-5199 Y en el celular 313-870-6621 Donde estaremos Justosos de atenderle Agencia de viajes Alas del Chocó Cuando piense en viajar Piensa en nosotros Somos la misión médica Llevamos un herido Bueno, está bien Continúe ¡Me voy a morir! Ayúdenme, por favor La misión médica Salva vidas Podría ser la tuya Respétala Es una cuestión De vida o muerte Un mensaje Del Comité Internacional De la Cruz Roja Y la Cruz Roja Colombiana A unos se les aparece La Virgen Otros se encuentran Su veta de oro Pero con Apuestas Unidas Del Chocó Todos ganamos Con más de 50 puntos Sistematizados Y los nuevos Vendedores móviles La suerte La suerte siempre está La suerte siempre está en todas partes Apuestas Unidas Una empresa moderna Y transparente Que hace realidad Las ilusiones De los chocuanos Brindándoles mejores Oportunidades de ganar Con Apuestas Unidas 1808 Más de 4.000 puntos De chance del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros?